No caigamos en pecado, el demonio es caprichoso. Bueno, ponedos detrás, ponedos detrás, ponedos al lado de ese hombre. El poder de Cristo te obliga, el poder de Cristo te obliga, el poder de Cristo te obliga, ¡El demonio! ¡Abran latín! ¡Pues no me mijies! ¡Pues no me mijies! ¡Dablí, te mata! Y ahora largo. ¡Gracias! Gracias.